Una vez más el romance de Robotín y Robotina fue motivo de conversación en Magali TV Firme, programa al que llegó Alan Castillo con el traje que lo hizo famoso como Robotín para confesar que Carelis Molina ya no quiere darle otra oportunidad. Según contó el comediante, la pareja se dio una segunda oportunidad en enero del 2023, pero no funcionó, lo que obligó a Castillo a confesar que el amor dejó de existir, intentando tomarlo con humor, Robotina afirmó que Carelis Molina ya no quiere trabajar con él y por eso buscaría una nueva integrante. Sin embargo, ambos personajes vuelven a estar en el ojo de la tormenta, ya que Alan Castillo, el personaje detrás de Robotín, patentó ante Indecopy los derechos de su nombre artístico y el de Robotina. Si bien no existe contrato alguno que certifique que ella asumió la mitad de la gestión, Carelis Molina confía en Alan Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!